La derivada de x elevado a n se señala así, y es n por x elevado a n-1. ¿Vale? ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? Tú coges la n, es 2, ¿no? Pones el 2 delante, y le resta un 1. ¿Esto qué es? La derivada de x cubo. ¿Cómo? ¿Cuánto tienes el examen? ¿Y hasta dónde se supone que tienes estudiado de aquí? Vale, pues entonces... Bajar 3, y al 3 le resta 1. Venga, hasta la influencia de las ideas ilustradas, estas 3 o más. Y ahora, te voy a poner un examen, unas preguntitas... ¿Lo veo, no? ¿Cómo? Ahora, para aliviar, ¿de qué hay? 4x elevado a 4x elevado a 4x1. Dime lo todo. Esto es un poquito cortito y no se resta Derivado de x elevado a 5 ¿Vale? Si hay un número delante El número se queda igual Derivado de 6x cuadrado El 6 lo dejo igual 2x, 12x, lo menos ¿Eh? ¿Cómo, cómo? Creo que no La realidad de x cuarta, ¿cuál es? ¿Vale? ¿Vale? Voy a sacarme una puntilla para hacer un comentario de texto Se la saco y entonces El punto aquí explico como yo Que en las relaciones con notación científica Que me voy a poner 2x ¿Qué? Aplica la regla Tú pones 2x Y ahora, ¿cuál es la derivada de x elevado a 6? ¿Cómo? Mira la regla Esto sería 12x Quinto por aquí le ha dado 5 Bueno, ¿vale? Primero, segundo Mira la regla ¿Qué es 5? ¿Este es 5? Ah, porque esto es multiplicar 2x por 6 ¿Cuánto es 2x por 6? Aquí, ¿cómo se puede ver un 1? 6x2, 12x 5x1, 5x5 Cópialo Cópialo Gracias 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 Gracias